El padre lo odiará a primera vista, es más listo que él y es negro. Igual cambia de opinión. Es el hombre con quien quiero pasar el resto de mi vida. ¿Estás loco? Blanca, británica y su padre es vendedor. Mi abuelo. Se ha estrenado una película titulada Un Reino Unido y basada en hechos reales que cuenta la historia de amor entre una inglesa y el futuro rey de Botsuana. Con el mogollón que se montó, el rechazo por parte del pueblo de Botsuana, de las familias, del gobierno inglés que quería meter la mano ahí en los diamantes y tenía al lado la movida de la apartheid que empezaba en Sudáfrica. Es una película correctamente narrada, pero también bastante convencional, con ese abuso tremendo de la música, para que cabe el odio más para subrayar emociones. Curiosamente, el África negra en el cine, que siempre ha reconstruido hechos reales, personajes... No recuerdo grandes películas y podían haberlos sido, como Invicto, la que dirigió Clint Eastwood, pero que era como Melosa y Grita Libertad de Richard Atenborough sobre Soweto y Hotel Ruanda. Esta era mejor, aunque intente reproducir la realidad casi siempre terrible de la África negra. A mí era el cine rodado en África que más me gusta, lo han dirigido los grandes directores norteamericanos, gente como John Ford, Howard Hawks, John Huston, y no habla de la realidad, habla de aventuras occidentales en África. Me estoy refiriendo a obras maestras como Atari, esa explosión de vitalidad. Como a Mogambo, que es una comedia con una fantástica Abba Garner, que imbécil el personaje de Claire Gable, que andaba dudando entre una tía como Grace Kelly o una hembra maravillosa como Abba Garner. O la reina de África, donde Bogart y Catherine Herbun estaban magistrales interpretando a un borracho y a una puritana en medio de una movida tremenda. Ser los dueños de nuestro propio destino. ¡Ya es hora! Ya te he dicho que no me casé contigo solo por tu belleza. Mentirosa. 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 Gracias.